Siempre es un viaje entiende Hey mi gente, espero que estén bien y sigan Fly en el viaje siempre Este es el vlog, creo que número 5 si no me equivoco Puede ser el 4, 5, 6, no sé, dependiendo del orden que vaya Pero esto tiene que ver con el tema CrossFit Es un tema diferente, es un tema que lo podemos utilizar Para obviamente ejercitarse, cuando vayan los jeans, ya que eso está bien pegado El CrossFit también es un nuevo ejercicio que está de moda Que se implementó, muy utilizado en mujeres, también en féminas Y creo que va a ser mucho del agrado, de verdad, algo diferente Para que pues no escuchen siempre lo mismo, eso es lo que estamos intentando hacer No es que quiero ser el super, 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 super más diferente Pero quiero también darle versatilidad a ustedes y vean que podemos hacer diferentes tipos de ritmo Obviamente en una discoteca, en un show, pues tal vez estos temas no se tiren Porque no, no entiendes, no, 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 o sea, no, 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 no pegan No pegan con básicamente la discoteca o algo así Pero para escucharla en tu casa, escucharla en la radio, en tu radio Escucharla en tu teléfono, mientras vas corriendo, mientras te vas haciendo ejercicio Pues sí, eso sí, ¿me entiendes? Eso sí se puede hacer Así que yo espero que les guste esta canción Espero que les guste el video, espero que les guste el vlog Si es en un viaje, dale like, suscríbete y dale share al canal También comenta Para seguir creciendo Y eso es totalmente gratis Con eso me ayudó un montón Así que si es en el viaje Y chequemos Aquí estamos en la grabación de lo que va a ser el próximo video De la canción Crapfit Que espero que sean de todo su agrado Estamos aquí en Elite Functional Training Que les voy a dejar aquí en la descripción del vlog Abajo, donde están ubicados Aquí mismo en Carolina Parque Ecuestre Esto es un poquito de lo que va a ser el seteo Va a ser algo bien diferente O sea, haciendo que las cosas pasen Sin importar el presupuesto Sin importar cuánto dinero tenga Es hacer que las cosas pasen Cuestión de creatividad Así que espero que se suscriban Que le den like Que le den share Y ya tú sabes, siempre en un viaje fly Dime, chula Dime algo para el vlog ¿Cómo vamos? Vamos, chula ¿Y tú sabes qué es lo que pasa? Que tú estás contando conmigo Y eso es lo que hay acá Soy, soy LeBron Shooter, mi gente Ya saben, videos, fotos, photoshooting El verdadero Aquí tenemos la modelo estelar Ya tú sabes Directamente de Carolina Lina Lo ven muchos en la cancha Allí matando a la liga Ya tú sabes Profeo Muy bien Sí Música Muy bien Ven y dame lo que quiero Quiero ser un chino El tiempo de aguantarnos Quiero sentirte muchas veces más LiDi la mente En mi no sonrís como diez En mi no canta Como una de las tropas El video the power Seguro por mí Mami Mientras acabamos de terminar aquí el video de lo que va a ser Crossfit, la próxima canción que va a ser de su agrado si Dios lo permite, saben que pueden suscribirse al canal FlyCharlie, FlyCharlie en todas las plataformas digitales, hoy aquí en Overall Fitness, ya saben aquí mismo en Carolina Parque Cueva, para el que quiera, voy a dejar la información aquí en la descripción del video y de este blog, para que puedan ver dónde es el lugar, se comunican, los orientan, aquí también hay batidas de nutrición, Herbalife, así que ya saben, si hay en el viaje siempre, ¿entiendes? Fly, ¡Wipi!